¡Suscríbete al canal! ¿Para qué quieres a mí, Luis Fra? Yo... ¡Ay, agárrenla! ¡Ay, lo sabía! ¡Es la mata de mi novio! ¿Quién es esa tipa? Yo no sé, señorita ¡Ay, no! ¡Esa niña se volvió loca! Mala hora conocí yo a esa... ...burruja Bueno, ¿y ahora quién será? ¡Ay! Es que si esa Andrea me va a escuchar Señora Rosa ¿Y este placer? Si Mahoma no viene a la montaña ...la realeza viene a la montaña Y como vamos a ser familia muy pronto ...y por supuesto yo no creo en el divorcio ...el matrimonio es para siempre He venido a planear la vida de casados de Andrea y Carlos Luis ...nuestros hijos ¡Epa! ¡Pero cuidado! Perdón, 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 perdón Perdón Oye, pero qué linda, qué linda Ay, disculpa Si estás bien, si no te pasó nada Por favor, yo me tengo que ir Espérate, espérate ¿Pero por qué tanto apuro? Por lo menos dime tu nombre, ¿no? Andrea Andrea, me llamo Andrea Ah, mucho gusto, yo soy... ¡Ay! ¡Es que yo... ¡Vamos a ayudar a mi novio! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Suéltame! ¡Lo puedo matar! ¡Estúpida! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Estúpida! ¡Ay! 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 ¡Gracias!